Hoy se inauguraba el primer festival enogastronómico de La Gomera. Las jornadas se iniciaban con un aula de conocimiento, en la que se impartían tres ponencias sobre el sector agrícola, productivo y alimentario en Canarias. Intentamos inmiscuirnos cuanto más mejor en los conocimientos de cada una de las materias de los productos agroalimentarios, para conocer su proceso de elaboración y darlo a conocer a la ciudadanía. Esto es muy importante porque es verdad que los productos que identifican a la propia isla, como son los quesos y derivados, la miel de palma o inclusive los excelentes vinos y gofios, hay que purificar cada día más los procedimientos de elaboración, porque son productos excepcionales desde el punto de vista de la calidad y lógicamente es conveniente que esa parte de formación e información sea cada vez más importante para la ciudadanía, para los profesionales, pero también para la ciudadanía, del mismo modo que el poder degustar todos estos productos cada vez que tenemos la oportunidad. Sobre todo la gastronomía se está poniendo muy de moda y que al gobierno, al cabildo y a nivel general de las administraciones de las islas nos interesa que esté asociado al producto local, que podamos fomentar, promocionar el producto local y de esa manera también se favorece al sector primario. Hay islas que han avanzado y tienen una cierta cobertura, como puede ser Lanzarote o Tenerife, que ya tienen un recorrido, pero es muy importante que también islas como La Gomera, con sus magníficos productos, empiecen a hacer actividades de este tipo y por eso desde el momento que se nos invitó a participar, pues bueno, yo creo que encantados, porque además hay que consolidar este tipo de eventos de cara al futuro.